El personal del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se manifestó por tercera ocasión en la estación central ubicada en Calzada de la Viga al Cruce de Fraiser Bando Teresa de Mier para recibir los salarios atrasados, aumentos de sueldo y que se liberara el pago de los compañeros de nuevo ingreso. Hombres y mujeres pidieron al nuevo director de la corporación, Juan Manuel Pérez Cova, una solución. La reunión también se hizo para planear una estrategia con el fin de no afectar el servicio con los ciudadanos y poder atender las emergencias que se presenten en la capital. Los jefes de estación decidieron solicitar una audiencia con la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum Pardo para que les diera atención a sus peticiones. Seinbaum anunció que hoy a las 1 de la tarde horas atenderá al cuerpo para llegar a un acuerdo y darle atención a sus inconformidades e inquietudes. La primera manifestación de bomberos se realizó el 30 de noviembre. Un grupo protestó en las escalinatas del Ángel de la Independencia para manifestar su desacuerdo con el nuevo líder sindical, Ismael Figueroa y para exigir transparencia por parte de los superiores. Luego del nombramiento del nuevo líder, Juan Manuel Pérez Cova los elementos decidieron realizar una segunda manifestación el viernes 7 de diciembre afuera de la central principal, alrededor de 300 bomberos se dieron cita para exigir se les hiciera caso a sus demandas. Hasta ayer, los superiores del heroico Cuerpo de Bomberos no han hecho ninguna declaración sobre los pagos atrasados. Punto. La institución tiene problemas desde marzo del 2018 cuando Raúl Esquivel, el jefe vulcano, presentó su renuncia como líder sindical y en medio de la polémica Ismael Figueroa asumió el cargo, pero con poca aprobación, ya que aseguraban que había presionada a Esquivel para dejar el cargo.